¡Vaya caraja! Ya se me dio el suelo ¡Qué barbaridad, tío! ¿Viene uno para acá? ¿Para casa? No sé si va para allá o no ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Hay un compañero de equipo herido! ¡Me curo! ¿Qué te estoy disparando? ¡Corre, hijo de puta! ¡Te hago de flipar! ¡Eso es la rea, tío! ¡Eso es la rea, tío! ¡Eso es la rea, hijo de puta! ¡Ojetivo eliminado! ¡Joder! ¡Ahora se ha desconectado! ¡Ahí va! ¡Había uno aquí! ¡Hay otro en el otro punto! ¡Desactivará antes de que sea tarde! ¡Ojetivo caído! ¡Ojetivo caído! ¡Ojetivo caído! ¡Ojetivo caído! ¡¿Cómo que no, hijo? ¿Por qué se ha quedado parado? ¡Tira, desconectarla! ¡¿Ahí va mucho sobre la granada! ¡Hablo es sobrlaughter! ¡Ahora, será que букala! ¡Tú tienes manos rápidas,ma demanda! ¡No hay favor! la bomba ha sido desactivada, el objetivo está a salvo joder, para allá, para acá, corre para acá, corre para allá, madre mía, ahí te la has tomado el cafetito, el cafetito te la has tomado